Los estudiantes del Politécnico Manuel María Castillo en esta ciudad de San Francisco de Macorís no recibieron docencias este lunes por el supuesto incumplimiento de las autoridades de educación quienes, según los integrantes de la Fuerza Estudiantil Revolucionaria, no han solucionado las demandas exigidas para dicho centro educativo. En tanto, Alcide Santos, director del Politécnico, hizo un llamado al Ministerio de Educación para que resuelva la problemática. Nosotros como dirección lamentamos que realmente después de un feriado de Semana Santa los estudiantes hayan decidido a partir de la tercera hora no estar en las aulas lamentamos dicha situación. Pero no dejamos de reconocer que hay unas situaciones que tienen desde el inicio del año escolar donde este plantel, Politécnico Manuel María Castillo, le hacen falta dos maestros y como dirección, de manera protocolar, nosotros hemos asumido el compromiso de la diligencia del lugar y hoy, en esta semana, nosotros solo esperamos que el Ministerio de Educación pueda entregarnos ya el personal que se ha solicitado. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.